Guatemala vio empañada su historia durante 36 años de conflicto armado interno. Más de tres décadas que dejaron al menos 250 mil víctimas, entre masacrados y desaparecidos, sin olvidarse de más de un millón de personas desplazadas. Las guerras son el cáncer del mundo y después de muchos intentos, el 29 de diciembre de 1996, Guatemala firmó la paz. Las partes involucradas firmaron acuerdos a los que cada gobierno debía darle seguimiento y hacer que se cumplan. La sangre de miles de guatemaltecos quedó derramada, principalmente en el interior de la República, y muchos continúan con la esperanza de encontrar a sus familiares o sus restos mortales. Después de 19 años, muchos sectores aseguran que la paz es solo una utopía. Otros creen que el proceso es largo y que Guatemala está en el camino correcto. Lo cierto es que los embates y efectos de la posguerra cobran vidas a diario en nuestro país. ¿Qué diferencia hay entre las personas que fueron masacradas en el interior de la República en la década de los 80 y los guatemaltecos que mueren abatidos a tiros a diario en el interior de un autobús? Después de 19 años de paz, vale la pena dar un vistazo al pasado y preguntarse qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien o tal vez no hemos hecho nada. Si bien es cierto, vivimos en un país libre y soberano, y aunque ahora no hablamos de ejecuciones extrajudiciales o de grupos insurgentes, si hablamos de extorsionistas, de pandilleros, de secuestradores, de violadores y narcotraficantes. ¿Qué ha cambiado entonces en 19 años? Tampoco se trata de pensar en que la paz nunca debió firmarse. Era algo necesario para el país de la eterna primavera. Guatemala es usted que me escucha. Guatemala es su vecino, el comerciante, el niño, el adulto mayor. Guatemala es el abogado, el periodista y el carnicero. Guatemala soy yo y yo quiero vivir en paz.